hola mis tiquitos y ni quitas como están aquí se llega a ejecutar un nuevo capítulo de donkey con country reto android y la verdad que ahora sí llevamos a continuar donde nos quedamos y al parecer tuve un fail porque no se me grabó bien el sonido así que ya ahora sí lo vamos a jugar como se debe así que les como ya a ver por lo visto le cambió un poco la calidad aquí al emulador y la verdad que se ve bastante bien se ve muy fluido así que ahí no me quejo así que uy pero sinceramente hoy hoy casi por poco bueno al parecer bueno todo entonces todo dice más todo dice o sea es que no sé qué decir se me va lo que se me van las ideas a bananita hablando de bananas comieron bananita hoy día porque yo sí comí pero esto de las otras frutas no hagan caso solamente son son días que no deben tomar en cuenta así que las bananas son lo más importantes pero regresando a lo a esta a este nivel no sé porque me trajo bueno sinceramente digo que espero hacerlo con más tranquilidad porque yo me manejo con los botones táctiles aquí con este juego y veo que sí me salen a la perfección pero sí tengo que tener en cuenta que tengo que tener cuidado a cómo avanzar exacto y por qué lo digo porque me puede pasar que puede fallar pero bueno son cosas que pueden pasar si no lo hago bien perfecto la viejita con las abejas eso vamos eso muy cuidado cuidado barril barril ya vamos a ser el bono pero sin tocar el sin tocar al a nuestro querido dumbo perfecto ya así bueno para que para que se vea que no tocamos el animal no 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 al animal no hay que tocarlo ya eso a ver hay que tener mucho cuidado para hacer esto porque ya me ha pasado muchas veces y la fallo así que ahora tengo que hacer un cambio aquí cuidado ahora tengo que tener cuidado de no perderla de no soltarlas claro uy y lo hice bien ya ay 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 a estas bananas quiero las bananas por favor oye hoy es el día de las bananas o sea no bueno 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 este let's play se grabó en el día de la mujer así que ya no importa ya ay pero odio la balba digo quiere decir amo a las bananas perdón si me equivoqué pero bueno suele pasar si queremos eliminarlos a todos bueno ya lo podemos hacerlo nuevamente uno dos eso así que así que corremos corremos y pasamos este lindo nivelazo y así es gente un día para la salla y ya nos quedan como uno dos tres niveles y ya el jefe y si buena gente muchas gracias por vernos nos esperan no se verán el próximo capítulo de esta serie y ojalá que les haya gustado así que no olviden regalarme un programa pulgar arriba para más contenido así que muchas gracias y se me cuidan Besitos ña para todos Chau Chau Chau